El Ordovícico es el segundo periodo del Paleozoico, la era que precedió a la de los dinosaurios. Comenzó hace 485 millones de años, justo después de la extinción del Cámbrico Ordovícico, en la que muchas especies vivas desaparecieron repentinamente. Antes de 1879, el Ordovícico aún no se reconocía como un periodo por derecho propio. El Cámbrico y el Silúrico se sucedían, pero la comunidad científica mundial llevaba casi 40 años debatiendo sobre el hecho de que algunos fósiles encontrados en los estratos de estos dos periodos no tenían ningún vínculo probado con ellos. ¡Gracias!